hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues ya saben aquí con la estampa nalga que estaba muerta y todo eso ya hice un vídeo sobre eso como ven aquí el botón vender por el que tenía el héroe aquí no me tiene prisionero y todo eso no va a andar llorando no va a andar llorando y que me devuelve al ir estaba inactivo a la cuenta así que no andan llorando algunos que se ponen y no 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 pues nada de eso purita nada de eso purita nada nada está quitado con el gremio aquí con la camila chauquila la perrita pues ya saben no cambiando de reino comiendo de gremios y pues las nuevas etapas no no etapa en el canal nuevas series de desmadre no no ven ya abandonar gremio pues ahí le digo adiós los de actos y gracias por todo compas ahí camina darle con todo no que me amigas a veces en los vídeos ánimo locas darle con todos y delante y cada 298 mi gente cada 298 nuevo reino para la mafia troll ahí se le quieren unir ya que me está dice güey como una la pinche mafia troll ya saben compita de 20 para capa el reino y empezamos a comer con manitas en un videíto ánimo gente aquí con una estampa nalga darle con todo vamos a revivirle a empezar a quemar y estampar gente en este reino que no están muy fuertes que llegamos como ven aquí andaba buscando a quien va buscando a ver dónde me ponía y todo eso ya saben que crédito pues tengo no tengo al líder y no puedo curar si no si no llegar a quemando llegar haciendo desmadre pero ahorita vamos a llegar tranquilo un tranquilo y ave calmation calmation gente tranquilones a ver vamos a ver buscando buscando encontramos acá en la parte de abajo como friki friki a ver emigrar ya saben que emigrar pues te quita recurso y darle darle a darle gente listo listo papel de migración con todo ya está aquí hasta la estampa nalga en cada 198 vengan se vengan se para acá poquitas le quieran venirse con base de un desmadre serviditos en con la raza ya saben aquí pues calentito los viditos un poco largos un poco largo ya saben por la publicidad vamos a regalar algunas tarjetitas ya sabes y pues aquí no tengo 27 reubicadores para andar quemando después 23 días vamos a de esta que está pues aquí no me tiene el depresionado el putito no nada más a rogar nada más a rogar ya saben aquí en la rueda nadie así que aquí están las tropitas heridas lo que importa lo que importa gente aquí las tropitas mira 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 me vea 608 acá y ya las curamos rápidamente algunos recursos tuvimos recursos no sé que haga aquí ya me invitó como hasta el pedro porque viene este reino un vital de azules al moderador que tengo aquí cuando hago directo y todo eso cuando escudito un escudito desde 24 horas para para durar el día aquí ya estará a gusto no sin 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 nada no no tengo tropa de nada nadie ponerme escudo pero muchas veces te regresa el héroe y te agarran cero y un escudito te agarran de granja y va llegando y también si no pues granjero este güey no 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 tienen pongas escudo algo y ante el torador o algo y a gusto no yo porque casi voy a ver un día sin jugar la cuenta mejor mañana me activo y todo eso porque está en activo la cuenta ya que no me vuelve líder pues ahí no nada activa y de volada no ánimo pues lo que tengo gente lo que tengo aquí tengo tomo de talento algunas estrellas algunos ánimas no tengo muchas cosas recursos pues tengo algunos recursos de trigo y todos los aceleradores por lo que tengo aquí 8 horas 3 horas 15 horas rato más tampa de 4 horas tengo escudos anti exploradores potencia de ataque potencia de defensa formación falsa enseñándole la cuenta como la tengo realmente y aquí algunos cofrecitos entre algunos cofrecitos vamos a buscar el gremio al rato del led ahí para meterlo sabe qué pasa no y tal rato lo va a decir si ven el vídeo que siguen después pues van a saber que no metimos para que leen con todos y crean bien mensajes campanales ya sabe tener un vidito listo para para esas cosas cofre cofre de radio fue de héroe perdón vamos a ver darle con todos los cofrecitos el cofre colosal en algunos materiales algunos materiales para mejorar las armaduras no ya saben que que estos cofrecitos con mejor las armaduras darle a la gente de darle ya saben los visitos a veces está en una mañana una vez por uno por día o dos por día ya saben que los vídeos están programados todos los viditos ya que como dice que me va a estar los programas no sigo a estar si va a estar gente va a estar pero medio activo pues no con su bomba y todas las 500 pero no no quiero dejar en activo el canal creo que este activo como ven aquí tengo el estipo velocidad de curación y llegamos a curar y todo eso pues te demostrando mamá abrir con los patitos seguidos de patos a ver qué me da en medio algunos materiales de los monstruos y 8 aumentó no abrir este de 59 pato 2b y pues bueno bueno 5 x 7 x 7 x 5 x 2 x 71 algunos fragmentos bueno fragmentos gente y pónganse a darle con todos los fragmentos y de los patitos no voy llegando rey no vamos a tratar de dejar coliseo esto es como ven tenemos el otro puesto nuestro cual en la de esta no la hay una enfermería que tengo 14 enfermería porque tengo tantas enfermerías porque así cuando dejó nativo la cuenta por lo cura madre rey no vamos a enseñar el reino como está todo como los datos del rey no que tiene ser más fuerte tiene dolor supremo cuánto poder para que se queden venir y si les gustan o vamos a ver pues aquí no quise ese es voto el voto yo creo que los supremos se le está mandando o va a subir va a subir de las 500 millones de una noche a veces se pasa un montón de recursos y hacen te 4 lo lo conoces es un castigo 25 y edad no no ven pues este es el signo los signos que dan con tomas de atrás tampa 2 billones más de algunos visitos con ellos a tratar de usar la estampa nalga poco a poco a poco no vamos a llegar y hacer nada estamos revisando primero los breños y todo eso y así quiere venir ustedes a la mafia y empezamos a taparse en un hábitos con ustedes saben aquí el calcón de uno aquí es más fuerte porque tiene 558 millones 553 millones que viene siendo de rs ahí pues ahí no hay muy fuertes que digamos ya no hay como 45 de 100 millones de 500 millones y ya no y las muertes pues no no matan mucho que digamos yo yo creo que voy a estar en el 40 50 lugares y como ven por trae en su cuenta aquí es el del madre no está muy fuerte digamos clasificaciones de gremios pues no no digamos que es muy fuerte no no vuelvo a repetir aquí la clasificación de tropas asesinadas no está muy fuerte no digamos que atacamos y de coliseo por 26 mil no después de cremen y jugar coliseo que están los primeros top bueno gente pues aquí no los gremios pues 6 billones 5 billones 3 billones 3 billones 2 billones y así no 6 millones tienen más fuertes un buen reino para que los que tienen buen poder y ya por ejemplo aquí es más fuerte de unión de hispano de h pues aquí no es el gremio de español más fuerte que está aquí en este reino cuando me preguntan ayer wake por el segredo más fuerte del reino que te vas nunca más fijo de uno los gremios tiene 954 mil ese me vine por el de a poner bien un gremio no sé cuánto por tiene tiene como 200 camas o menos el próximo vídeo vamos a ver cuánto por tiene el gremio aldea y platicando de todo pues aquí los datos porque muchas veces me preguntan en el mensaje oye como este reino como son los fuertes ahí enseñando de todo el pedo los los gremios no están fuertes la mayoría tiene 100 billones 100 millones 50 millones por aquí el mínimo es de yo creo que ronda entre los 50 millones 60 millones no la mayoría de los de los castillos que están aquí así que van a ser quemables algunos y estampables no yo por ejemplo tengo la estampa de lo jugando el que mando por rey no se quita de aquí si quiere aumentar equipo venga su reinito este y le damos con todo gente quiere ser una videita con la mafia troll para empezar este vídeo por la mafia pues con la gente que se quiera unir a la mafia no existen viendo el vídeo hasta este hasta aquí si llegan comenten en lo que entendieron todo eso si quieren venirse y ya pues ahí ese momento de la mafia no bueno bueno wey después perritos ya saben aquí también lo de reino cada rato que ya saben que cada mes cambiamos el reino a veces de gremio como ven aquí hay putitas que se pongan ahí en las en los fuertes ahí quiere que lo mande a volar y a veces lo mandamos a volar algunos que estén ahí con la estampa nalga voy enseñándole poco a poco gente como son los castillos no me hace algunas colmenas los que son de este reino de data y si ves el vídeo dime que colmenas hay wey los que sean de este reino mandan las las coordenadas de algunas colmenas chinas primeramente y ya después le damos a los demás ingleses y franceses lo que sea algunas putitas que quiero quemar o estampar nalguitas no oye wey que quiero que soy de este reino creo que queme alguna putita que siempre me ha quemado o algo así no que hay para la mafia porque ande con toda la mafia ya sabe controlando y haciendo desmadre y por su equipo aquí para el canal diario no diario más con vídeos diarios ya sabe que hacemos aquí todo lo que se puede venir pues aquí con la mafia no bueno gente pues espero que haya gustado el vídeo ya sabe deja tu lado ya se desmadre y ánimo gente dale con todo